¡Yeah! Me estoy ya la preparando para ir al alfib Y bueno De aquí para allá nada de alcohol Esto es un gazpacho que hice anoche Creo que me pasé con la pimienta Pero me gusta, me gusta Dos tragos y para el fin ¡Ya! Me parece que aparco aquí en el parking este Polvoriento La verdad es que siempre me he resistido a aparcar aquí por el puto polvo Pero bueno, aquí está bien organizado Los chicos aquí se lo curran, ¿no? Para que aparques donde tienes que aparcar Y no he resistido Se paga 3 euros para aparcar Y ahora voy a hacer la cola Ya queda pocosito Cuatro días pues para allá Bueno, no hay casi nada de junto Buena pasada Bueno, ya verás esta noche Buena pasada Hola, chicas ¿Tú te ves? Buena pasada Buena pasada Buena pasada Buena pasada Buena pasada Que te grabo si quieres Es un momento emocionante Claro, claro Es el momento Es el momentazo Vale Momentazo Espíale el dedo Vamos a mirar Ay No hagas la broma eh Que joder No ni os píe a los pelos En serio Si me os píe a pelos Ya puedes entrar ¡Ya! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! Bueno, chicas, adiós, adiós 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 Un hombre Adiós ¿Casa gracias? Más pa' dentro ¡Si! ¡Si! Bueno, pues me dicen que hasta las 7 de la tarde No puedo entrar Claro, es que son las 5 y media y ya tengo una hora y media para aquí me he aparcado de puta madre, he ido rápido pero ahora que hago? pues mira, yo creo que me voy a ir hacia... hacia el camping, voy a dar una vuelta y mira que pasa ¿Dónde estás? Reading England ¿De Stansted a aquí? Sí Sí, es muy bueno ¿Vas a seguirnos? Hasta luego Me gusta como se ha distribuido por pasillos, espacios pero de tiendas hay una burrada de tiendas y algunos incluso descansando al sol flipa hay más gente aquí viviendo que en Castellón ver aquí a la gente como está descansando ya se mete a amorrachar se mete aquí y se tira en la piscina bueno está curioso es un pueblo esto muy grande pero bueno así que voy a ir a buscar una cerveja o algo porque tengo mucha sed y bueno hasta luego un rato Chao me han dicho que a las 6 y media ya podría entrar de cinto así que voy a probar esto ya se está animando y 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 no encuentro el coche no encuentro a mi kiachu que cayó aquí he llegado pronto y había pocos coches pero es que ahora lo que hay ahora es brutal me va a costar eh y 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